El que tiene mis mandamientos y los guarda, es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré, y me manifestaré a él. La palabra del Señor estará en Lucas capítulo 15 versículo del 8 al 10. O qué mujer que tiene diez dragmas, si pierde una dragma, no enciende la lámpara y barre la casa, y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dragma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hoy vamos a ver esta hermosa parábola que nos va a enseñar nuestro Señor Jesucristo. Aunque pareciera que solo tiene tres versículos, la verdad es que esta parábola, juntas con otras dos, empieza en el versículo 1 del capítulo 15 del libro de Lucas, y dice así, el versículo 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, Vean que aquí el versículo 3 termina con dos puntos, Y aquí comienza Jesús a decir tres parábolas, que parecen similares, pero no lo son tanto. Estos son la parábola de la oveja perdida, esta misma la de la moneda perdida, y la del hijo pródigo. Aunque lo que los asemeja es que hay pérdida, es decir, hay una oveja perdida, una moneda perdida, y un hijo perdido. También lo que los asemeja es que todos ellos fueron hallados. Entonces dice el versículo 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Dice primeramente se acercaban, significa una acción continua, la cual quiere decir que publicanos y pecadores acudían a Jesús de forma habitual. Dondequiera que iba, se reunía una multitud de indiciables alrededor de él, publicanos, ladrones, criminales, prostitutas, y otros indiciables que no hacían ningún esfuerzo para vivir según las normas de la ley judía, y esto molestaba a los autosuficientes fariseos y escribas. Ellos estaban preocupados en la letra de la ley y no del espíritu de la misma, confinados en sus sinagogas, que no tenían tiempo de preocuparse de los despreciados pecadores. Dice Mateo capítulo 23, versículo 13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. En lo natural los publicanos eran los recaudadores de impuestos, muchos de ellos judíos, al servicio del odiado poder romano. Eran gente hambrienta de dinero, aunque existía una tarifa estatal, ellos se las arreglaban para agravar a los contribuyentes con tarifas superiores. En lo espiritual los publicanos en el día de hoy podrían ser aquellos que trabajan en las religiones para el gobierno del maligno, porque no enseñan los mandamientos de Dios, sino que están ocupados en cosas vanas. También están los pecadores que viven según la carne, quieren estar bien con Dios y con el mundo. Dice Romanos capítulo 8, versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son en amistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Porque dice Ecclesiastes capítulo 12, versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ahora, dice que muchos de ellos y publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Continuamos en el versículo 2. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, Este a los pecadores recibe y con ellos come. Aquí los fariseos y los escribas estaban murmurando, criticando al Señor Jesucristo, porque recibía y comía con los publicanos y pecadores. Ahora, la palabra murmurar tiene varios significados, pero en el contexto de este pasaje viene del griego Diagoncuso, que significa queja de una multitud. Los que hablan mal a través de una multitud. Los murmuradores hablan mal a través de una multitud, porque así piensan que ellos no son acusadores, sino que están de acuerdo con todos. Y como están de acuerdo con todos, entonces piensan que es verdad. Verdad según el mundo y no según Cristo. Ahora, ¿por qué Jesús no se juntaba con los religiosos? Era porque esa gente se auto justificaba por todo lo que hacía. Estos religiosos creían merecerse el cielo, tenían una posición, ellos mismos se valoraban, no necesitaban en realidad de Jesucristo. Porque para ellos sus ayunos, sus diezmos, sus oraciones, todo lo que hacían para Dios, lo justificaba y les daba una posición delante de Dios. Y a Cristo, que es Dios y que estaba en medio de ellos, lo despreciaban y no necesitaban de Él. Ellos pensaban que no estaban perdidos, que estaban bien. Dice Lucas capítulo 5, versículo 31. Respondiendo a Jesús les dijo, Los que están sanos no necesitan de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesucristo se juntaba con los publicanos y pecadores precisamente porque en ellos no había esperanza, se sentían perdidos. Dice Lucas capítulo 18, versículo 11 al 14. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. A eso él había venido a salvar lo que se había perdido. Dice Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué se había perdido? Se había perdido la imagen de Dios. Dice Génesis capítulo 1, versículos 26 al 27. Entonces dijo Dios, hagamos al Hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al Hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Jesucristo vino a destruir las obras del diablo. Dice 1 Juan capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y ser transformados a la imagen del Señor. Dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Por supuesto, no a la imagen física, sino espiritual. Y si estamos transformándonos a esa imagen, estaremos libres del pecado. Dice Romano capítulo 6, versículo 14. Porque el pecado no se enseñorará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, siguiendo con el versículo 2, en donde los escritos y feriseos murmuraban diciendo, Este a los pecadores recibe y con ellos come. Aquí dice que recibe a los pecadores, es decir, a los que venían a él, porque hay muchos otros pecadores que no venían a él, ni querían saber nada de él. Dice después que con ellos, con los que venían, comía con ellos. Y comer es hacer la voluntad del Padre. Dice Juan capítulo 4, versículo 34. Jesús le dijo, Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Como un saqueo que había oído de Jesús, pero que procuraba verlo. Dice Lucas capítulo 19, versículos 2 y 3. Y sucedió que un varón llamado saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño en estatura. Espiritualmente podemos decir que se sentía pequeño en comparación a todos los demás. Entonces, aquí les refirió estas parábolas, y una de las cosas que llama la atención es, cómo en poco tiempo y sin titubear, Jesús dice estas tres parábolas lleno de sabiduría. Es porque Él es el divino, el verbo, el Hijo de Dios. Primero habla sobre la parábola de la oveja perdida, en la que un hombre tenía 100 ovejas y una se le perdió, y sale a buscarla hasta encontrarla. Después, la parábola de la moneda perdida, y por último, el hijo pródigo. Y en los tres ejemplos, los que se habían perdido son hallados. Estas tres parábolas realmente nos revelan la obra del triple de las tres personas de la Trinidad, la oveja perdida, la acción del Hijo, la moneda perdida, la acción del Espíritu, y el hijo pródigo, la acción del Padre. Vamos a empezar la parábola de la moneda perdida, con algunos antecedentes y consideraciones. La escena es bastante simple. Hay una mujer que tiene 10 monedas, o 10 dragmas, como está escrito en algunas traducciones. La moneda de plata, como el denario romano, equivalía a la paga de un jornal, es decir, lo que una persona ganaba por su salario un día. Así que lo que ella tenía en 10 monedas es aproximadamente lo que una persona le tomaría en ganar en 10 días hábiles. En el contexto moderno, esto parece trivial, sin mucha importancia ni valor, porque a menudo perdemos un centavo o varios y no afecta a nuestra vida. Pero en el tiempo que esta parábola fue escrita, no tenían monedas ni centavos grandes o pequeños. Todos eran iguales. Y ganar un dragma en un día para gente que no poseía nada era de mucho valor. Pero aquí, según muchos teólogos que investigaron en el tiempo que estaba esta parábola fue dicha, es de que estas 10 monedas eran parte del dote que la mujer daba para el matrimonio. Y un dote era la cantidad de bienes o dinero que la mujer y el varón daban antes de casarse. Como en Génesis capítulo 34, versículo 12. De ahí viene la palabra dotar, que es equiparar, equipar, proveer a una persona o cosa de alguna característica o cualidad que la mejore. Luego, cuando se casaban, se ponían una cinta en el cabello, diadema, o un collar que estaba compuesta de monedas en forma de cadena. Estas monedas se cosían como un adorno en su velo nupcial el día de su boda, que las mantenían pegadas al velo a la vista de todos. Esto declaraba su estatus como mujer casada. Por eso esta mujer se vio muy urgida de encontrar aquella moneda. Dice Efesios capítulo 5, versículo 23 al 25. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Ahora, si tienes solo 10 monedas, perder uno de los 10 es perder una proporción grande de eso, ya que si tuvieras cientos de monedas, perder uno probablemente no se notaría. Pero si tienes solo 10 monedas, te darías cuenta si pierdes uno. Veamos entonces el versículo 8 de nuestro texto base. ¿O qué mujer que tiene 10 dragmas? Vemos aquí que habla de una mujer y no de un hombre. Entonces, ¿quién es la mujer? Aquí la mujer es la iglesia. Claro que esto no quiere decir que cada vez que la Biblia habla de una mujer se refiere a la iglesia. Así que vamos a ver por qué la iglesia. Veamos Apocalipsis capítulo 12 versículo 17 Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios, y tienen el testimonio de Jesucristo. Vean la última parte que dice que tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces preguntamos ¿Quién tiene el testimonio de Jesucristo? La iglesia. Continuamos con el versículo 8 ¿O qué mujer que tiene 10 dragmas? El número 10 es el primer número compuesto. Indica la perfección divina y la responsabilidad humana. Y eso es lo que el Espíritu Santo ha puesto o restituido en nosotros desde que Adán y Eva los perdieron. Dice Neemías capítulo 9 versículo 20 Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles y no retiraste tu maná de su boca y agua les diste para su sed. La ley de Dios consta de 613 ordenanzas los cuales tienen su fundamento en los 10 mandamientos que a su vez se resumen en dos grandes mandamientos que dijo Jesús cuando le preguntaron en Mateo capítulo 22 versículos del 36 al 40 Maestro ¿Cuál es el gran demandamiento en la ley? Jesús les dijo Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran demandamiento y el segundo es semejante Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Luego dice el mismo versículo 8 que pierde una, es decir la mujer, la iglesia pierde una dragma. Habíamos dicho anteriormente que Jesucristo vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Esto es la imagen de Dios que luego a través del Espíritu Santo nos dota, nos enseña y nos restaura. Dice Hechos capítulo 1 versículo 8 Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Juan capítulo 14 versículo 26 Mas el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Pero esto será a los que lo obedecen Dice Hechos capítulo 5 versículo 32 Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo el cual ha dado Dios a los que lo obedecen Dice Romanos capítulo 8 versículo 29 Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos Entonces perder un dragma es perder algo con que se nos había dotado o perder algún valor que había sido restaurado Entonces continuando con este versículo 8 Vean lo que hace la mujer O qué mujer que tiene 10 dragmas y si pierde una dragma no enciende la lámpara Dice ¿Acaso no enciende la lámpara si pierde una? Y si enciende la lámpara era porque había oscuridad Ahora, si bien es cierto las casas de esa época eran una habitación pequeña Tenían piso de tierra y una o dos ventanas pequeñas Era suficiente para vivir y moverse durante el día porque la luz del sol entraba y la iluminaba Pero como era de noche ella tuvo que haber tenido prendido la lámpara Pero la casa de esta mujer estaba oscura Dice Juan capítulo 11 versículos del 9 al 10 Respondió Jesús No tiene el día doce horas El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él Y esto es peligroso porque si algún ladrón quisiera entrar a robarle sería más fácil Es más, si el Señor viniera te encontraría a oscuras Dice 1 Teresalonicenses capítulo 5 versículo 2 Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche La mujer es la encargada de mantener encendida la luz La iglesia es la encargada de eso Dijo Jesús en Mateo capítulo 5 versículos del 14 al 15 Vosotros sois la luz del mundo Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder Ni se enciende una luz y se pone debajo de una almud sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa En estos días con todos los adelantos inclusive los países muy pobres tienen energía eléctrica Pero en la antigüedad en el tiempo de Jesús la luz, la lámpara era muy apreciada De hecho se consideraba de suma pobreza no tener una lámpara en la casa Era un lujo tener una lámpara debido a que tenía un valor De noche había que encender la lámpara Pero esta mujer la tenía apagada Seguramente porque tenía poco aceite Ella, la iglesia, es la responsable porque en lo natural en aquellos días como hoy el esposo sale a trabajar y la mujer se encarga de los asuntos domésticos de la casa Hoy también generalmente es así La mujer se queda en la casa El esposo cuando llega del trabajo cansado espera que en la casa se hayan hecho ciertas cosas Que esté todo limpio Que esté todo orrenado Que los niños estén alimentados Que se lleve a la escuela Que haya comida Así también la iglesia debe estar ocupada en cuidar la casa En cuidar los dracmas que están en la casa En cuidar los dones Porque el futuro esposo fue a preparar la boda y a preparar morada Ahora, si tenía diez dracmas era porque lo había juntado con perseverancia Esta mujer era una novia aplicada porque tenía el dote para esperar al esposo Solo que se descuidó Por eso tenía oscura su casa Por eso se le perdió la dracma Había obedecido y se estaba transformando en la imagen de su creador Como algunos de las siete iglesias en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis Que estaban haciéndolo bien pero que habían perdido algo Mas no como los impíos los que vuelven atrás los que se les acabó el aceite Dice Job capítulo 18 versículos del 5 al 6 Ciertamente la luz de los impíos será apagada Y no resplandecerá la centella de su fuego La luz se oscurecerá de su tienda Y se apagará sobre él su lámpara Por eso David decía en Salmos Capítulo 18 versículo 28 Tú encenderás mi lámpara Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas Porque se dio cuenta de lo mal que estaba y se arrepintió No solo uno se arrepiente para venir a Jesús sino también cuando lo llegamos a conocer y estamos oscuras por diferentes circunstancias Por eso como lo vamos a ver después en el versículo 10 de esta misma enseñanza Dijo Jesús que hay gozo delante de los ángeles por un pecador que se arrepiente Si estamos de día somos la luz del mundo pero si estamos de noche debemos tener la lámpara encendida Así como en el tabernáculo la luz no se apagaba desde la tarde hasta la mañana Veamos Éxodo capítulo 27 versículos del 20 al 21 Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado para hacer arder continuamente las lámparas en el tabernáculo de reunión afuera del velo que está delante del testimonio las pondrá en orden Aarón y a sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones El trabajo del sacerdote su responsabilidad era que tuviera aceite en la lámpara y que estuviera encendida Todos los días tenía que velar para que la lámpara permaneciese prendida Ese trabajo es de los ministros de Dios de mantener la lámpara encendida la cual necesita aceite y fuego Ahora, ¿quién representa el aceite? El Espíritu Santo Dice 1 Samuel 16, 13 Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá Cuando verdaderamente nos arrepentimos Dios enciende su lámpara en nosotros En la antigüedad, cuando estaban bajo la ley Dios resplandecía su lámpara sobre las cabezas Hoy que estamos bajo la gracia Dios resplandece su lámpara dentro de nosotros Dice Job capítulo 29, versículos del 2 al 6 Quien me volviese como en los meses pasados como en los días en que Dios me guardaba cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara a cuya luz yo caminaba en la oscuridad Como fui en los días de mi juventud cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda Cuando aún no estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí Cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite ¿Y cuál es el trabajo nuestro? Tener nuestra casa espiritual encendida como en la parábola de las vírgenes ¿Por qué se acabó el aceite de las insensatas? Por negligencia Porque no tenían aceite el día que vino el Señor ¿Por qué la lámpara de las vírgenes insensatas estaban apagadas? Por descuido No estaban haciendo su trabajo de estar constantemente proveyendo aceite a la lámpara y manteniéndola encendida Entonces, ¿por qué se perdió la dracma? Porque el día que se cayó la dracma había oscuridad Dice que encendió la lámpara Significa que estaba apagada y cuando la dracma cayó en el piso rodó y se perdió La oscuridad facilita su pérdida y la oscuridad imposibilita su encuentro Eso puede explicar por qué hay tanto extravío en la iglesia de Cristo hoy Entonces, continuando con la parábola dice que la mujer encendió la lámpara ¿Y qué es la lámpara? Es la palabra del Dios viviente Dice Salmos, capítulo 119, versículo 105 Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino Proverbios, capítulo 6, versículo 23 Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruye Si estás obedeciendo es porque estás siendo instruido y no como los escribas y fariseos que sabían toda la letra pero no la obedecían Dice Mateos, capítulo 23, versículo 2 En la cátedra de Moisés Debemos estar alerta de no perder lo que hemos ganado Muchas veces confiamos en eso que hemos ganado cuando todo eso le pertenece a nuestro Dios Dice Ezequiel, capítulo 16, versículos 15 al 17 Pero confiaste en tu hermosura Dice Proverbios, capítulo 29, versículo 3 El hombre que ama a la sabiduría Por eso ella sabía que debía hacer algo Dice Efecios, capítulo 5, versículos 25 al 26 Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra Después sí diciendo en el versículo 8 de nuestro texto principal Si pierde una drama ¿No enciende la lámpara y barra la casa? Ahora bien, cuando encendió la lámpara se dio cuenta que estaba sucia su casa Entonces dice que barre Porque así sucio era imposible encontrar lo que buscaba Entonces comienza a barrer para eliminar toda la basura que se había acumulado Algunos aparentemente tienen poca basura pero difíciles de limpiar como el joven rico cuando Jesús le dijo en Mateo, capítulo 19, versículo 21 Mas si queréis entrar en la vida guardad los mandamientos Le dijo, ¿Cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás no adulterarás, no lucharás no dirás falso testimonio honra a tu padre, a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo El joven le dijo Todo esto lo he guardado desde mi juventud ¿Qué más da? ¿Qué más falta? Jesús le dijo Si quieres ser perfecto anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones En la vida de este rico sus riquezas eran un estorbo muy grande para acercarse a Jesús ¿Cuánta gente ha perdido un dragma, un valor, un don en su vida espiritual y no están dispuestos a eliminar la basura que estorba para volver a encontrarla? Dice la última parte de versículo 8 Barra la casa y busca con diligencia hasta encontrarla La búsqueda de la mujer no fue superficial Para ella era importante encontrar lo perdido encontrar parte del dote para su casamiento Todas las demás cosas perdieron valor y sentido para ella Si tu pérdida de comunión no tiene tanto valor si tu alma no tiene demasiado precio para ti nunca podrás encontrar lo que necesitas En el original esta mujer usa una expresión muy clara que da a entender el empeño que puso en su búsqueda hasta encontrarlo Dice con diligencia Es decir con cuidado con prontitud con agilidad y eficiencia Ella no dijo después lo haré o no dijo mañana lo haré o cuando tenga tiempo lo haré porque sabía que su amado podría llegar en cualquier momento Ella buscó en cada rincón cada centímetro de su casa lo había examinado con diligencia Continuamos con el versículo 9 de nuestro texto principal Y cuando la encuentra reúne a sus vecinas y amigas diciendo Gozaos conmigo porque he encontrado la drama que había perdido Dice aquí que reúne a sus amigas y vecinas para que se gocen con ella En lo natural era muy típico en esos tiempos de que las mujeres se juntaban con las mujeres y los hombres con los hombres Pero en lo espiritual ser amiga significa tener el mismo espíritu otra alma que pertenece al cuerpo de Cristo Dice 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15 Pero en caso que me tarde te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios que es la iglesia del Dios vivo columna y sostén de la verdad Dice 1 Corintios capítulo 3 versículo 16 No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios muere en vosotros y Hebreos capítulo 3 versículos del 1 al 6 Por tanto hermanos santos participantes del llamamiento celestial considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión Cristo Jesús el cual es fiel al que le constituyó como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno éste cuánto tiene mayor honra que la casa que el que la hizo porque toda casa es hecha por alguno pero el que hizo todas las cosas es Dios y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir pero Cristo como hijo sobre su casa la cual casa somos nosotros si le tenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza una cristiana verdadera se goza cuando su hermana vuelve renovada a los caminos del Señor no como el hermano mayor en la palabra del hijo pródigo en donde el padre se alegró ver al hijo volver pero el hermano mayor no y para terminar el versículo 10 de la palabra que estamos exponiendo así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente en el cielo no hay ninguna alegría de 99 gente hipócritas la alegría está en la recuperación de un pecador arrepentido porque en la parábola de la oveja perdida dice así veamos Lucas capítulo 15 versículo 7 os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento pero aquí en esta parábola de la moneda perdida no habla nada de los justos sino de una mujer de una iglesia que se descuidó y que necesita encontrar aquello que perdió ahora vean detenidamente la frase hay gozo delante de los ángeles de Dios aquí hay algo interesante podríamos asumir inmediatamente que se trata de que los ángeles se regocijan pero no dice eso dice que hay gozo delante de los ángeles de Dios pregunto ¿dónde están los ángeles en el cielo? así que delante de ellos hay gozo pero el gozo viene primero que nada de nuestro Padre Celestial es el gozo de Dios que llena el cielo es el gozo de Dios que rodea a los ángeles es Dios que llena el cielo de su alegría por eso en la parábola del hijo pródigo es el padre quien corre abraza y besa a su hijo dice Lucas capítulo 15 versículo 20 y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó por eso nuestra casa debe estar siempre llena de luz y limpia sacándole brillo a nuestros dones que nuestros valores que hemos ganado con la ayuda del Espíritu Santo sigan creciendo a la imagen de Jesucristo y no estar haciendo intercambio de nuestras monedas para nuestra conveniencia sino para el cuerpo de Cristo Jesús nos purificó para eso como dice Juan capítulo 2 versículos del 13 al 16 estaba cerca de la pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes ovejas y palomas y a los cambistas ahí sentados y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas quitate aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado nosotros como iglesia debemos estar avanzando como decía el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3 versículos del 12 al 14 no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto sino que prosigo por ver si logro asir aquello para cual fui asido por Cristo Jesús hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús amén amén